Oh, 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 él lo va a soldar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá te m'a pasada, mamá suelta Mamá me cae, es que yo sé que está revuelta Te quieres corretar, pero la cintura completa Quieres que te vayes, que te cambie la puerta Cota, cota, je suis trop loin pour toi Te queremos la vejé contraction, a méco fini, a méco fini Te queremos la vejression, a méco fini Te queremos la vejation, a méco fini Te queremos la vejation